Hola a todos, soy Skade, y bueno, hoy os traigo un vídeo que, bueno, no va a ser ningún Coliseo, no va a ser Dofus como tal, va a ser, bueno, un poquito de explicación de que voy a hacer en estos días. Bueno, como estáis viendo, en Dofus Book, esto es un Shearer, yo no tengo ningún Shearer, ¿qué va a pasar? Mira. Bueno, este señor Skade, este de aquí, este es Adida, que mola, pero que al final aburre realmente. Es divertido a veces cuando en Coliseo te juegas ahí a retirar los PM, ves que la gente muere del asco, pero al final aburre, ya os digo yo que sí. Sí, entonces voy a cambiarme de personaje, qué raro, Skade cambiándose de personaje. Bueno, es lo que hay, ya sabía la mayoría que pasaría y que va a pasar durante mucho tiempo, que me cambiaré cada dos semanas de personaje. Hasta que vuelva a dejar el juego. Bueno, ¿qué voy a hacer con el siguiente personaje? Me lo voy a cambiar, pero voy a cambiarlo de raza, voy a seguir con el mismo nombre, o sea, con este cambiado de raza. Ya que tengo todo, scroll a todo y no tengo, y paso de, bueno, menos a Aji, que ya ves tú. Aunque con el, ah, no, sí, sí, tengo scroll a todo. Y Aji también, pedazo de subnormal, que la derecha es el scroll, sí, tengo scroll a todo. Entonces no voy a scrollearme a otro personaje, subirlo al 200 y, meh, un paso, me lo cambio de raza. Y me voy a comprar este set, este set de aquí. Da bastante asco, hay que decir, hay que decir que da bastante asco. Bueno, básicamente, 4600 de vida. Hice otro set que tenía 4100 de vida, tenía 500 de vida menos, pero que tenía 200 más de suerte. Lo prefiero con más vida, la verdad, porque tendré esto. Básicamente, curarme 460 en cada cuatro turnos con un personaje, con un shellor, que te pegan poco ya de por sí. Pues ya veréis, no sé, me parece mejor. Ya, ya me diréis qué os parece. Tendré 11, 6, con 5 de alcance. Si a lo mejor, no sé, además llevo un exo alcance, no sé cómo lo haré... Bueno, 5 alcance está bien, ya está, punto. Le meteré con 26 críticos, que no lleva muchos críticos, pero bueno, es lo que da el set. Y 25 daños críticos, porque esto... Da daños... No, esto no. Esto, da daños críticos. ¿O no? No me acuerdo que daba daños críticos. Aquí, dice daños críticos y alguna cosa más por ahí. Después, las 4 invocaciones, que un shellor necesita al menos 4 invocaciones para empezar a hacer con la sincro ahí cosas muy nazis. Y llevaré 830 de suerte. No es una barbaridad de suerte, pero bueno, algo es algo. Y 111 daños, que no están nada mal. Después, la... El asco viene aquí. Toma. 46 neutro, 42 tierra, 49 fuego, 47 agua y 45 aire. Y a lo mejor le meto a alguna parte o a dos partes 2% y así paso el 45% y ya te cagas del asco. Bueno. Llevaría 108 de retiro de EPA, que no está nada mal para ser un personaje que no sería de retiro como tal. Sería de... Algo te bajo, pero yo lo que quiero es ir pegando con mis resis de la hostia y algo sí que te bajaré, porque son 108. A ver, a ver. Es. Es. No está nada mal. Y bueno, de set llevaría el casco drago a huevo. Es lo que hay. Quiero dar mucho asco, quiero mucha vida. Y ahí quiero muchos resis, perdón. 13% de todo es una locura. Es que este casco es la polla. Aunque para hacer lo que tenga 13 a todo es bastante complicado. Lo que voy a tener que hacer es... Es que es una mierda como se hace, pero... Tienes que hacer que le entre PM. Hacerlo a exo PM y luego romperlo y meterle las 13 resis. Ay, es un asco. No hay ninguno en mercadillo. Bueno. Bastón del rejugador. Este bastón es lo mejor para un shellor. Lo mejor. Básicamente 400 de vida es muy buena vida. 80 de suerte es bastante suerte. 50 en sabi. La invocación que le viene muy bien. 20 de años. Uy, no te vayas, por favor. 7 de retiro de PA. Y bueno, estos danos críticos que no están bien. Y algo de vida. Es que es muy bueno para un shellor. Es muy, muy bueno. Además, 41% de crítico que tendré cuando lo tenga. Y pega bastante. Ya veréis. 3 PA que cuesta además. 3 PA. No cuesta 4. Cuesta 3. Podré serlo dos veces. Después, el brazalete de los fondos marinos. Exo PM. Bueno, he puesto exo PA y exo PM a lo que fuera. Yo en realidad en el SADI tengo el exo PM de Alianza Golosona. Y el exo PA de vela de tinta. Que este no es mío. Este es un colega. Este no puedo venderlo. Si lo pudiera vender me haría el set con la polla. Porque esta capa es la polla. Pero bueno. Será hacer otro exo. Un exo PA de brazalete de fondos marinos. O de cualquier cosa. De lo que pille. A lo mejor incluso lo hago de casco de la huevo. Ahí con dos huevos. No, ni de coña. Ni de coña lo hago de eso. Vale. Brazalete de fondos marinos. ¿Por qué pongo brazalete de fondos marinos? Básicamente porque me da alcance. Me da... No hay muchos anillos que sean de suerte y vayan bien. O sea que bueno. Este me da alcance. Me da algo de daños. Me da una SADI decente. Y 50 SADI y 60 de suerte. Y estas resis de fuego que siempre van bien. Para tener las resis perfectas. Bueno. Capa de anerice. En la invocación me va a venir perfectamente. 500 de vida. Es mucha vida. 10% de crítico. Es bastante crítico. Y además 7% de todo. Quiero dar... Quiero, quiero... Quiero resis. Quiero resis y quiero dar mucho asco. Llevaré amuleto de Sokoth. No sé cómo serán... En España a lo mejor también se llama Sokoth. Bueno. ¿Por qué? Mucha vida. 100 de suerte. No está nada mal. 2 de alcance y una invocación. Y muchos daños. Este amuleto es... Básicamente de aquí saco el daño y de alguna cosa más. Es que aquí esto da mucho, mucho daño. Después. El... El... Escudo anerice. ¿Por qué? Porque si tampoco es para tanto. Seis de crítico. Tampoco soy de críticos. Eh... Quita daño melee. Eh... Me da... Placaje. ¿Para qué quiero placaje? Y esquiva de PM y resis mele. ¿Para qué? ¡Pum! Bonus de set. Que me da 5% a todo. Toma ya. Eso que te llevas. Eh... Me parece bastante buen bonus de set, la verdad. Para ser un escudo y una capa. Después la alianza golosona. Que le tengo en realidad exo PM. Pero bueno, aquí pone PA. Pero le tengo PM. Básicamente buenas resis. La alianza golosona todo el mundo sabe que es muy buena. El mismo cinturón que tenía... Que tengo en el sadi. Que lo tengo que maguear aún. Porque no lo he magueado. Lo hice pero no lo magueé. Le faltan resis. Eh... Básicamente. Y después... Sería las patogas. Patogas básicamente porque necesito ese PA. De más. Porque no quiero ponerme... No quiero ponerme un trofeo de PA. Tú dirás ¿Por qué? Pues no sé. No quiero. Podría ponerme cualquier otra. Pero es que me gustan estos trofeos. Me gusta tener este de... El de retiro de PA de bonus de set. El de 20 daños agua. 100 de suerte. Eh... 24 de retiro de PA otra vez. Pero con malus. Do coco. Y de 12 de retiro de PA. Me gustan mucho. Entonces... ¿Para qué me voy a poner unas botas mejores? Que tampoco hay muchas. Vamos a verlas ahora. Las botas. Ahora las enseño aquí conmigo. Esto menos suerte. Eh... Vamos a hacer aquí una cosita. Vamos a poner efectos. Eh... Suerte mínimo. Uno mismo. Ayuter. Aplicar. Para que salgan las de suerte. 60 en suerte. ¡Nieh! Son multi. No me gustan. 40. ¡Nieh! No me gustan. Las menos. Oye, las menos. Con un PA... Con un alcance más. Tal. 4 críticos. Retiro de PM. ¿Para qué quieres retiro de PM realmente? Las otras... Ahora no las puedo ver. Las tendrán por aquí. Aquí. Estas me parecen bastante mejor. Me dan retiro de PA, además. Es que es bueno el retiro de PA. Después han... Achamp. Meh. Esto. Meh. Esto. Retiro de PM. No me da retiro de PA. Ni tampoco me da cualquier otra cosa que sea la boya. Esto. Meh. Es que son las mejores. Básicamente. Me hacen que no tenga que llevar un trofeo de PA. Y además me dan algo de retiro de PA. 60 en suerte. 40 en Xavi. Un PA y un PM. Me gustan. Me gustan. Me gustan. La verdad es que sí que me gustan. Y de Mulagua llevaré las de 22 Resis Agua. Porque si no quedaría con mala Resis Agua. O sea. Es lo último que me faltaba. Pues mira. Me meto 22 en una Mulagua de Resis. Y queda perfecto. Ahora os enseñaré un poquito los daños. Os enseñaré el personaje cuando lo tenga ya con todo hecho. Básicamente con el bastón del rey jugador. Con una hostia del bastón del rey jugador. Pegaría 500 en crítico. Que bueno. Es casi uno de dos del antiguo. Casi. Pero que no está nada mal. Pues encima roba vida. Y si le meto dos. Pues 1000. Pues doblamos los daños. Y si ponemos aquí. Uy. No. Aquí. Le ponemos que el tío. Bueno. En suerte. Porque es lo único. Pongámosle que la gente tiene 25 de Resis. Resis. Suerte. Pues le metería 750. En daño máximo. No está mal. No está para nada mal. Los hechizos. Con ralentizamiento. En crítico. Que no saldrá mucho crítico. Porque tiene 31. Pero alguno saldrá. Serán de 200 a 209. Y sin crítico 160. Este hechizo ya sabéis que no pega mucho. Vuestra dos pega. No vas aquí a meter muchísimo. Con robo del tiempo. Creo que es Voldutems robo del tiempo. No me sé muy bien los nombres ahora. 41% de crítico. Ya es más crítico. Y pegaría de 300 a 330. Y en crítico de 368 a 391. En crítico. Ya empieza a ser mejor. Por 4 PA. No está nada mal. Además que ya sabéis que esto te da un PA. Si llegas de tu turno. Consigues muchos PA con un Shellord. Y. Con rayo. Con el este. No me acuerdo el nombre. No le voy a decir. Reloj. ¿Del tiempo? ¿Puede ser? No me acuerdo. De 368 a 402. O en crítico. Que este está 51%. Este ya sí que tiene más probabilidad de crítico. 431 a 454. Que además te cura si están en Telefrag. O siempre. No me acuerdo. Ocasiona daños de agua. En tal de vida. Al enemigo. Procura. Un PA. Un Lancer. O debut. De 100%. Tu. Sea algo de francés. Pero no mucho. Pues no sé. Si es siempre. Me supongo que sí. Porque si no saldría aquí. Como aquí. Apect Telefrag. Más. Siempre cura. Muy bien. Muy bien. Mola. Y. Poco más. Poco más. Esto ni lo tengo. A lo mejor algún día lo consigo. Pero para qué. Para que lo quiero. Y básicamente. Ya sabéis. Que es lo que hace un Shearer. O sea. Va retirando PAs. Además. Tengo. Algo de. Este retiro de PAs. No estará nada mal. Le voy a. A lo mejor le dejo. Si tiene 12 PA. El enemigo. A lo mejor le dejo en 7 PA. Que con 7 PA. Con esta resist que tengo. Y con un Dococo. Además. De que ya tendré alguna sincro por ahí cargada. Y eso. Puede pegar. ¿Qué pasa? Hay un problema. Hay un problema gordo. Además. No tengo ni puta idea de jugar. Pero los Shearer. Es que ni puta idea. Soy malísimo. Y. Esa va a ser la gracia. Voy a aprender a jugar los Shearer. Con vosotros. Básicamente. Voy a empezar a hacer vídeos con Shearer. Dando mucha pena. Pero que mucha. Mucha. Mucha pena. Y. Vosotros vais a ver. Como voy evolucionando con mi Shearer. Y como voy mejorando. Así que bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Voy a tener este Shearer. Si no veis muchos vídeos. En estas semanas. Porque estaré vendiendo el set. Y haciendo cositas. Pero bueno. Tengo algunos vídeos guardados. Con Víctor. Que raro. Con Víctor. Pues si. Es con quien juego al Dofus. O sea. Realmente. Paso mucho tiempo con Víctor. Porque jugamos al Loli y al Dofus. Los dos. Así que bueno. Y a vosotros. Os gusta que esté Víctor. Si. Ya que no sube vídeos. Es él. Pues el que lo suba conmigo. Así que nada. Nos vemos en la próxima princesas. Adiós.